Así somos, así somos diario la prensa Tiene unos bonitos parques, mejores Yo no soy de aquí, vivo en Atacún Y se desarrolló mejor que allá Atacún ya no avanza y aquí sí ha avanzado mucho Creo que la gente es muy amigable Estamos demorando un poco de 100 días del municipio ¿Qué opinas sobre la actividad del municipio? La mayor parte permanece cerrada Y no atienen tampoco al mediodía ¿Qué más observaciones? ¿Hace falta ser jornada única? Claro, jornada única La atención especialmente es mala diría yo ¿Qué hace para mejorar según su punto de vista? Yo creo que poner un poco de parte de la ciudadanía Y más que todo hay que cambiar de actitud de mentalidad Para el bienestar de la ciudad Tenemos a la vista todavía un trabajo Al menos los dos de los pueblos no Le di vuelto porque yo soy del barrio La Panadía De la Loga de Quito Ya dijeron hace unos par de semanas Que ya van a comenzar a hacer los trabajos Desde la calle Orozco hasta el Argentino Que ahí es la iglesia de los padres franciscanos Pero no se ha hecho nada Parece que están concentrados en otro trabajo Porque están haciendo supuestamente El puente de la iglesia va al norte Eso les puede decir, señor periodista Desde el Tomás del municipio Ojalá que Dios les ayude Como son gente joven Este señor ingeniero Napoleón Y tiene algo de experiencia Sobre esto Las aspiraciones de los jóvenes en su local ¿Cómo no? También se aspiran a los jóvenes Y la gente también se es ya con bastante experiencia ¿Cómo no? Eso es lo que le puedo decir, señor periodista ¿Se puede ayudar con su nombre, por favor? Edgar Calderón Duque ¿Y a su actividad? Soy retirado, soy taxista Pero estoy retirado ya Ya, muy bien ¿No estás cansando? Sí, sí, sí Muchas gracias Oye, estamos haciendo una pequeña encuesta De la ciudad Ya, ya Por ejemplo ¿La argentina nos puedes indicar su nombre, por favor? Cristian Guamán Estamos hermanoando un poco Haciendo, recogiendo la opinión de la ciudadanía Sobre Se han cumplido ya los primeros 100 días De las nuevas autoridades ¿Qué opina usted sobre el trabajo que han hecho? La verdad no De la alcaldía De la alcaldía, señor La verdad no, no he visto nada De ningún cambio de De la nueva La posesión del nuevo alcalde La verdad no, no he visto nada hasta el momento Yobamba sigue lo mismo Las calles lo mismo Con hueco Como ahorita estamos viendo Falta de limpieza Como dice en ciudad Bonita, limpia Pero no podemos ver Todo sucio Falta de coordinación No he visto ningún cambio hasta el momento Esperemos más adelante Exista cambios La verdad no he visto nada Yobamba, ¿qué hace falta? Digamos, para su fin La parte de la autoridad Tienen que hacer su gestión Lo que hace falta es Coordinación No sé, más personal O creo el ingreso No sé, pero ingreso No sé de dónde más Desean si Ingreso hay Porque el dinero Que nosotros mismos El pueblo ponemos Sabrían utilizar Lo que es Un arreglo de la ciudad Ciudad es una ciudad turística Donde que mucha gente Que viene de lejos Tendría que Ver un cambio Pero no Vemos lo mismo Los parques Siguen lo mismo O sea, no ha habido Ningún cambio Necesitamos Creo más Organización Y proyecto Ya enseguida Porque Yobamba Necesita ya Así avanzar Así avanzar ¿Cuál es su nombre? Cristian Gómez Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Por favor Ya, don Ángel Coméntenos ¿Cómo ve a Yobamba En estos días? ¿Cómo ve el trabajo De las autoridades? Sí, bueno Como yo estoy hablando Un poco No sé No sé Totalmente Sí, solo Aquí nos encontramos Bien con Con las autoridades Que están Tanto más o menos Ya En todo el proyecto Exactamente En todos los barrios Todo eso Aquí En el contexto La ciudad ¿En qué barrio vive usted? Yo vivo aquí En el barrio El barrio de San Rafael Y de los dos ¿Qué le hace falta ahí? Ahí hace que Nosotros no tenemos Este barrio O sea, actualmente No hay los datos Sin nada O sea que Así las calles Así Terminación De urbanización Señora, buenos días Estamos Somos de Diario de la Prensa No sé Si Quisiéramos conocer un poco ¿Cómo mirar Yobamba Estos días? Digamos Estamos viendo Con nuevas autoridades Ya tuvieron 100 días ¿Qué hay de novedades? Yobamba En estos días Está bien activo Oiga Especialmente Con la reabertura De clases Y acerca De Señor Alto Parece que Está Comenzando A hacer buenas Ojas ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué barrio Viene usted? Yo barrio Vivo en el barrio Nuevo Yotú Ahí Es de Natalia Santana En Taliatango Lo que pasa Que ahí hace falta Es la nueva Alcantaril Eso Y también Ojalá Algún día Asfaltar Esa calle Hasta sin asfalto Sí Hasta sin asfalto Solo rofinado Cuando me además Ha hundido Los roquinos Yo creo que este es el segmento De El pueblo opina Mientras camina Para Diario La Prensa